Tenemos muchas propuestas para el Día del Padre, como todos los años tenemos propuestas para regalar y para que vengan a buscar, para compartir la hora del postre, de la sobremesa, así que bueno, hicimos un poquito de todo. Te cuento qué hicimos, empezamos por, digamos, los regalitos. Tenemos desayunos, que son unas cajas de desayuno, que tienen una variedad de productos que van desde un plato de masas finas, secas, bien ricas con dulces de leche, que también pueden ser guardadas después para el cafecito, tiene bizcochitos, pepas, budines, alfajorcitos de chocolate, de maicena, un alfajor de waffle en forma de corazón, tiene una taza, tiene brownie, tiene tarta de coco, es bien completo, está, digamos que la caja con la tapa abierta, tiene moño, tiene tarjeta alusiva al Día del Padre, así que es un lindo regalo bien completito, como para sorprender a papá tempranito. Después tenemos un box cafetero, que es una selección de alfajores, que hicimos unos super alfajores con distintos rellenos, hay seis variedades, están los de brownie con frutos rojos, hay alfajores con nutella, con nueces, almendrado, con damasco, y me está faltando uno que es, a ver si lo veo, el de Marrakech. Entonces tenemos una docena de alfajores, también en una caja, con la tarjeta, con el moño, como para regalar, y de paso después los comparten para el cafecito. Eso mismo estaba pensando, estamos hablando de regalos para papá, pero todos para compartir, porque son realmente muy completos. Sí, sí, son abundantes. Y después tenemos también todo lo que es la bombonería artesanal, que son estos bombones tipo bariloche, de distintos sabores. Tenemos, este año fuimos renovando un poco los sabores, y tenemos, por ejemplo, de café con nuez, el tradicional marroc, tenemos de nutella y jengibre, con maní, con menta y chocolate, almendrado, tenemos unos con cereales, tenemos de pasas de uvas maceradas, y vamos a anexar, para esta ocasión, unas trufas de chocolate, de puro chocolate, que también son muy ricas, y otras variedades más con cereza, y eso que ya los estamos elaborando en este momento. Vivi, este tipo de regalos, ¿hay tiempo de encargarlos aún? ¿Hasta cuándo pueden los interesados buscar el suyo? Sí, pueden ir encargando, así nos organizamos, y después también yo siempre hago como para tener. Así que, pero el que quiera asegurarse, llama al 421-900, o por medio del WhatsApp, al 15415-914, o se acerca al negocio, y charlamos, y nos ponemos de acuerdo lo que desean encargar. Y después también tenemos todo lo que es postres, que digamos que la gente busca para la reunión familiar, ¿no es cierto? Así que, bueno, tenemos todos los postres, que es tiramisú, chisca y de frutos rojos, tenemos la marquís, la marquís de chocolate, que muchos también buscan, lemon pie, chajá de durazno, capuchino, borrachito, bonobón, selva negra, tartas de fruta, y las infaltables masas finas, en gran variedad, digamos que tenemos para todos los gustos, hay más de 30 variedades de masas finas, así que en un kilo te podés llevar masas sin repetir, 30 variedades de masas finas, y más o menos en un kilo entran unas 30 masas. Así que, de todo, y los postrecitos individuales, tiramisú, chisca y de frutos rojos, de durano con dulce de leche, choco torta. Realmente se están preparando con todo para lo que será este festejo, teniendo en cuenta también que al estar habilitadas las reuniones familiares, podemos aprovechar para adquirir un rico postre. Sí, sí, se notó en estos días que están habilitadas las reuniones familiares, que la gente ya busca un poquitito, el postre un poquitito más grande, y se van reuniendo, y bueno, y quieren compartir algo rico, ¿no es cierto? Vivi, ¿en qué horarios estarás trabajando este fin de semana? Bueno, nuestros horarios son, estamos haciendo a partir del jueves, hacemos de corrido, ¿no es cierto? Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde, tenemos esta modalidad de TK Way, así que el que tiene encargado puede pasar a retirar, o pueden pasar a buscar el postre que quieran. Trabajamos como si fuera una roticería, porque nuestro negocio funciona más a esa hora que antes, así que tenemos esa modalidad también, así que el que quiere puede pasar a retirar después de las 7 de la tarde. ¿Y el día domingo van a estar abiertos? El domingo desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, y después seguimos con la modalidad también de TK Way. Perfecto Vivi, muchísimas gracias. Tampoco, no sé si toda la tarde, pero un ratito más vamos a estar.